Hola choyeros, feliz año nuevo. Desde enero, bueno, no he subido ningún vídeo en este año 2021 nuevo que tenemos, que está siendo filoménico hasta la fecha. Y bueno, ando bastante liado, me estáis preguntando a algunos que por qué no subía vídeo y demás. También, bueno, pues se están juntando jornadas aplazadas, como el partido ayer del Granada y Atlético de Madrid. También esta próxima semana, el martes que viene, tendremos la jornada número 19, que ya sabéis, pues los partidos que jugaron en su momento, los cuatro equipos que juega la Supercopa de España, han hecho que también tengáis las alineaciones hechas. Y en verdad hasta el 22 de enero no vamos a necesitar, por así decirlo, estar en positivo y tener que confeccionar un once en condiciones. Con lo cual estamos ahora mismo en una época tipo parón de selecciones para poder fichar, especular, mejorar nuestro equipo, vender esos jugadores que no nos están yendo del todo bien. Así que tampoco os podéis quedar dormidos, pero sí que evidentemente es un periodo un poquito más de relajación. Bueno, las primeras novedades, hace media hora, Vivenger ha hecho ya los cambios, los cambios que ya sabíamos. Bueno, Jota ha dado positivo también en coronavirus y pasa de delantero a mediocampista. Nyon pasa de defensa a mediocampista, aunque bueno, pues ahora con las nuevas incorporaciones del Getafec quizás pierda su titularidad. Brian Hill, que es el más importante de todos, pasa de delantero a mediocampista. Y Alex Vidal pasa de mediocentro a defensa. Al final para mí de los cuatro hay uno muy importante, que es Brian Hill, que está siendo una de las revelaciones de la temporada y quizás el mejor jugador relación calidad-precio que podéis haber estado fichando a lo largo de esa temporada. Y bueno, vamos a hablar un poquito de posibles chollos, jugadores que suben y demás. Como siempre, voy a filtrar por las mayores subidas y en este caso estoy en los jugadores que valen por menos de un millón. Evidentemente, un tití el otro día jugó y no lo hizo del todo mal para su nivel físico, para cómo está. Pero yo le veo como cuarto central. También se habla de Eric García, que podría llegar al FC Barcelona en enero por una cantidad de unos 5 millones, de 5 o 10 millones de euros aproximadamente del Manchester City. Ya sabéis que a Eric se le acaba el contrato en junio y en principio en julio vendría libre al FC Barcelona. Pero bueno, para mí, lo de Araujo no es mucho, no sé, posible que no juegue contra la Real Sociedad. Pero evidentemente lo que nos importa es esta jornada número 20, que es a 22 de enero y ahí Araujo estará. Y para mí, un tití es el cuarto central, es decir, tenemos, bueno, realmente es el quinto con la baja de pique, pero tenemos tanto el Englet como Araujo son los titulares. Mingueza, que está teniendo minutos y también a veces juega en el lateral derecho para dar descanso a Dez. Y bueno, pues un tití como mucho podríamos especular con él y sí, se puede poner en torno al millón. En una subida también habrá que ver qué pasa en la Supercopa de España, pero no es un jugador para mí, ni mucho menos fiable para vuestro fantasy. Luego, Yáñez lo está petando en el Getafe. Creíamos que iba a ser algo simplemente de un día o dos, pero el otro día, pues bueno, hizo un paradón cuando iba a empate a uno, justo antes del descanso, frente a Delche. Y bueno, pues se llevó esas tres picas. Un portero que la verdad a lo largo de su carrera deportiva, ya tiene 27 años, no ha tenido muchas oportunidades y parece que la está aprovechando en el equipo de Bordalás. Y bueno, pues si sigue siendo titular, seguirá seguramente por encima de los 2 millones de euros. Oscar Duarte también está, gracias a las bajas que ha tenido en defensa el Levante durante estas últimas jornadas en el centro de la zaga, pues se está cogiendo esa titularidad. Y bueno, pues no sé si va a seguir o no, porque en principio Bezo y Postigo irían por delante. Con lo cual tampoco os recomiendo que empujéis mucho por él. Guridi, otro de los que, bueno, pues tardó en entrar, cuando entró jugó muy bien, luego se lesionó y ha vuelto a tener opciones. También hay que decir que, bueno, pues el Silva antes o después también estará recuperado y ya realmente empezará a tener un poquito de protagonismo. Pero ahora mismo John Guridi sí que le podríamos empujar un millón, porque además lo hace tan bien que creo que en picas, bueno, jornada perfecta, siempre que no sea solo en sofascore o estadísticas, creo que va a puntuar muy bien. La llegada de Manu Sánchez. Al final estos jugadores tejidos vienen muy bien para ese lateral izquierdo del Atlético Osasuna y que, bueno, pues se puede quitar ahí del puesto a Juan Cruz. Con lo cual Manu Sánchez yo ahora mismo a lo mejor le metería 500.000, 600.000. Y Rasic volvió ya en sus mareos y, bueno, pues también en ese precio recomendable, o que, bueno, pues el Valencia se habla de que podría conseguir una cesión por parte del Bayern de Múnich de Marroca. Con lo cual ahí Rasic sería el jugador más damnificado, pero bueno, ahí ahora mismo 980.000, podéis pujarlo 1.100.000 o 1.200.000 para ceros con el jugador del Valencia. Miranda, con la baja de Alex Moreno, no lo ha hecho del todo mal, no es que esté puntuando muy bien, pero está siendo titular en ese lateral izquierdo, así que recomiendo su bichaje por aproximadamente unos 700.000 o 800.000 euros. Luego, Víctor Ruiz, titular junto a Mandy, bueno, pues depende un poquito todo de Bartra, de que Bartra cuando pueda volver, porque de momento es duda y no sabemos si va a llegar para la jornada 19. Esperemos ya que para la 20 sí. Vamos a seguir y voy a ir un poquito a jugadores ya que han subido un poquito más de precio. Y uno es Aleña, el Getafe ha conseguido dos sesiones muy valiosas, una es la de Aleña, Carlos Aleña, que viene del FC Barcelona y que encima lo tría estuvo muy bien. El Getafe además ganó en el campo del Elche, eso sí, iba en un 1-1 hasta que el Elche sufrió la expulsión de Marcone. Y, bueno, pues si quieres Getafe necesitaba, si es que al final siempre, bueno, ahora ha jugado con los mismos 11 y necesitaba esa sabía fresca y 2.050.000 a Aleña. Un jugador que voy a ponerle en torno a los, bueno, el año pasado en el Betis tampoco es que lo hiciese muy bien, pero creo que en este Getafe va a jugar mucho y creo que se puede ir, vamos a hacer una apuesta, en torno a los 5 millones de euros. Luego, Kubo, por ejemplo, ahí que lo veis debajo subiendo 120.000 cada día, es otro de los que se puede ir también a esos 5 millones de euros y jugar, bueno, va a tener esa, bueno, pues con Neon y también con Portillo para hacerse con el puesto. Pero yo creo que Takekubo va a jugar muchísimo en este Getafe, de hecho el otro día también tuvo una buena actuación, esas dos picas y también yo creo que se le puede pujar en torno a los 5 millones, porque es que los van a subir ambos. Ahora tenemos hasta el martes que viene, que empieza la jornada para esas posibles subidas. Choco Lozano, lo tenía un gran partido, dos partidos seguidos marcando gol, tuvo el problema del coronavirus que lo cogió y ahora mismo, pues el jugador del Cádiz está muy enchufado junto a Álvaro Negredo y es otro de los chollos que se va a ir en torno a los 4 millones, 4 millones 200.000. Mandi, sí que sus puntuaciones a veces dejan algo que desear, pero dos goles en las últimas tres jornadas y bueno, pues se va a ir por encima de los 3 millones 300 aproximadamente. Gallo está haciendo muy bien en el Valencia, de lo más destacado, es un jugador de 5 millones para arriba y ya los está alcanzando. Ferniño en el Villarreal, pues con la posible vuelta de Alcácer, pues va a perder protagonismo, pero es verdad que está marcando, está aprovechando sus oportunidades, tanto en Liga como en Copa del Rey y bueno, muy buenos números las del canterano, que todavía podemos aprovechar esa posible subida especulativa, pero que cuando alcance a lo mejor los 4 millones, 4 millones y poco, al perder minutos en el conjunto castellonense, va a hacer que empiece a bajar de precio. Kike García, bueno, es de los nuestros siempre, Pedraza lo está haciendo muy, pero que muy bien en el Villarreal, Rioja es otro de los que, bueno, pues ahí podemos, puede que suba hasta los 2.600.000. Hay jugadores como Carlos Fernández, que no está aquí en el listado, pero se busca una salida, al final William Jose no va a salir al Atlético de Madrid, con lo cual en principio Carlos Fernández no va a ir a la Real Sociedad y bueno, pues otros jugadores de los que podéis tener fichados, pero no sabemos qué va a ser de su salida. Montoro, para mí muy importante, ha vuelto a Nel Granada, ayer, bueno, pues jugó titular en la victoria del conjunto Nazari, frente a Osasuna y es otro de los jugadores que se puede ir en torno casi a los 3 millones de euros, pensando en el medio-largo plazo. Kapue, nuevo fichaje, ya sabéis también, del conjunto Villarrealense y bueno, para mí estará por delante de Coquelén, lo que pasa que, bueno, su precio ya es elevado y sí, se puede ir a los 4 millones, pero ya me parece caro. Mingueza aquí puede ser especulativo, pero al final jugó la autoridad titular por la lesión de Araujo y bueno, pues tampoco le empujaría mucho más. Un Juan Cala también que destacamos sus últimas 4 actuaciones, muy buena, se recuperó de lesión y sí, pues estará en torno a los 3 millones de euros y Guillamón está haciéndolo medianamente bien junto a Diacaví con la lesión de Gabriel Paulista. Entonces cuando Gabriel Paulista se vaya, Guillamón imagino que volverá otra vez a estar en el banquillo y bueno, de momento le podemos meter 1.200.000, 1.300.000 aproximadamente al canterano valencianista. Aquí como podéis ver lo de las puntuaciones de Matas, 5 marcando, es decir, le puntúan fatal en picas, no es recomendable para nada si jugáis en picas con él. Aridane ayer se llevó el menos 2, pero sí que llevaba 3 partidos seguidos haciendo doble pica tras esta expulsión y bueno, pues su precio más o menos se va a mantener. Janosait vuelve tras lesión y puede llegar a incluso los 4 millones de euros. Y Campaña ya está entrenando con el Levante junto a sus compañeros, un jugador que va a llegar en torno a los 5 millones de euros. También yo sé que muchos jugadores os lo vais a encontrar para esta jornada número 19 como baja y los tendrías alineados como pasa con David García o puede pasar con Coque Guedes, otro de los que vuelve tras esta expulsión y dos partidos de sanción. Bueno, pues el jugador portugués se pondrá, la verdad que estaba bastante bien jugando y se pondrá yo creo que por encima de los 3 millones de euros. Lo que pasa que su fiabilidad deja mucho que desear. Bien, vámonos a filtrar por cantidades más altas. Nos encontramos con Ousmane Dembélé que está ganando mucho protagonismo en el Barcelona, sin lesiones. Por rumbo se va seguramente a los 10 millones de euros. Lucas Vázquez sigue a tope, sea de lateral derecho o sea de extremo derecho y sí que seguirá también en torno a los 8 millones de euros. Hat-Trip de Messi, otro que se va a ir por encima de los 8 millones de euros y que está haciendo goles en estas últimas jornadas por delante de Luke de Jong. Frenkie de Jong, la verdad que en estas dos últimas jornadas, dos o tres últimos partidos del Barça, también en el aplazado, se nota su cambio de posición en el esquema de Koeman, llegando y marcando goles además. Bueno, pues el holandés puede ser otra vez a los 10 millones. Sobre todo más recomendable en sofascores estadísticas que en picas que si no lo hace muy allá le pegan bastante. A Antoine Griezmann lo tira doblete, pero la fiabilidad del francés no es muy alta. Le pasa como a Eden Hazard, fracaso de despichajes hasta la fecha. Trigueros está jugando de manera espectacular también en estas últimas jornadas en el Villarreal. Otro de los que vuelve pronto en principio será Paco Alcácer. Con lo cual Paco Alcácer, si está full, va a ser un jugador de 12 o 13 millones. Pero claro, este año tan solo ha disputado 10 encuentros de los 18 del Villarreal. Tripier, otro de los que vuelve. Ayer también buen partido con asistencia, un crack en sofascore, en estadísticas. Y bueno, por rumbo seguramente en torno a los 6 millones de euros. Y bueno, como siempre, vamos a esos jugadores que más cuestan. Evidentemente, yo ya o Aspas le he mantenido en mi equipo. Canales seguirá por encima de los 14 millones. 15, Pedri sigue petándolo. Y también un jugador que yo nunca me hubiese esperado estos precios. 108 puntos acumulados. Seguirá también por encima de los 14 millones. Messi subiendo, se ha entonado en estos últimos 3 encuentros del FC Barcelona. Y bueno, pues acabará a lo mejor valiendo 27-28 millones como otras temporadas. Tampoco aseguramos que marque tantos goles de media como otras temporadas. Pero sí que evidentemente siempre va a ser el mejor puntuado del juego. Siempre y cuando no tenga lesiones. Pero ya en Gil, veremos a ver si... Ya sabéis, para la jornada 19 ya lo tendréis alineado. Pero para la 20 yo creo que estará sin problema. Y sí que en su último partido anotó un doblete y por fin dio puerta. Así que el jugador de Barbate, muy bien. Ocampos últimamente yo también le veo más fino. Llerar Monero alcanzando precios de escándalo con un rendimiento brutal marcando. Suárez sí que últimamente anda un poquito menos fino en el partido de ayer. Con una pica. Sí que había anotado un doblete aquí. Pero bueno, pues el uruguayo es un jugador que alcanzará los 15 goles. Y lo de Modric está siendo también espectacular su temporada. Hoy Arzabal, menos fino desde la vuelta de lesión. Sí que ha dado un par de asistencias de gol. Pero se le ve menos suelto. También luego acaba... Porque entra Barrenechea y acaba jugando más de media punta. Pero yo creo que acabará marcando varios goles. Y también como tira los penaltis a la Real y encima los tira de manera tan efectiva. Acabará haciéndolo muy bien. Parejo alcanzando un nivel también muy bueno en el Villarreal. Ojo también el precio de Pau Torres. Pero es que al final cinco partidos consecutivos de dos picas. Marcos Llorente, bueno, ya sabéis que también lo está petando muchísimo. Cross sobre todo tiene este precio por la gente que juega estadísticas. Y ya Guaspas, pues cada vez le queda menos. Veremos a ver si llega para la jornada número 20. Yo, por ejemplo, me voy a comer que no juegue la 19 porque lo tenía en las dos ligas que juego. Y Joan Félix sí que nos está perdiendo mucho protagonismo y es venta clara. Además en picas no le ponen buena nota. Así que si no jugáis a estadísticas o a menos de que juegues también a jornada perfecta. Para mí el portugués es una venta clarísima. Así que nada, cholleros. Espero que este resumen así os haya gustado. Que estéis muy bien todos y que le dais a me gusta al vídeo. Hasta luego.